En la época de Verne había una gran fascinación por la luna. También en esto Verne se hizo eco, pero también contribuyó con su ficción. Y aquí podemos ver una selección de cosas inspiradas en la luna, algunas más o menos variopintas. Tenemos una obra musical de Offenbach, por ejemplo, El viaje a la luna, que aunque no reconozca la autoría de Verne, está muy inspirado en su libro. Pero tenemos atracciones de circo, tenemos carteles de conciertos musicales, tenemos la gran lunette, que era la gran atracción de la exposición de París de 1900, que era un telescopio enorme que permitía ver la luna con una exactitud, con una cercanía sin precedentes. Entonces, el público estaba realmente fascinado por la luna. Ya cuando Julio Verne iba sacando las entregas del libro, hubo tal fascinación que en la revista que las iba publicando, en el periódico, recibían cartas de gente que se ofrecía para montar en la bala, porque creían que era algo real que se estaba contando. De hecho, el primer libro de La Tierra y la Luna termina justo en el momento en el que se ha disparado la bala y pasan cinco años hasta que Verne escribe la continuación, que es alrededor de la luna, y dejó a sus lectores absolutamente mordiéndose las uñas por saber qué había pasado. La inclusión de París de 9000 La atracción de la exposición La atracción dice ...que el cine sea Mélié con su Viaje a la Luna... ...pero también Segundo de Chomón... ...un pionero español del cine mudo... ...de tanto nivel como Mélié... ...también hiciese su particular Viaje a la Luna. Sí, Julio Verne se documentó tantísimo... ...para sus dos novelas lunares... ...de la Tierra de la Luna y Alrededor de la Luna... ...que llegó a una exactitud realmente asombrosa... ...con los cálculos de la velocidad necesaria... ...para escapar de la gravedad terrestre... ...se dio cuenta de que la bala, en su caso... ...tenría que ser disparada lo más cerca posible del Ecuador... ...y lo situó en Florida, en un lugar... ...muy cercano a donde se construiría Cabo Cañaveral... ...y de donde saldrían los cohetes... ...los cohetes Apolo a la Luna... ...pero es que las similitudes son muy asombrosas... ...el tiempo que tarda la bala de Julio Verne... ...en llegar a la Luna, es prácticamente el mismo tiempo... ...que tardó el Apolo 11... ...bueno, todos los Apolos en llegar la bala... ...y esto ya sí que entra en el terreno de la casualidad... ...tiene exactamente la misma altura... ...que tenía el módulo lunar del Apolo. Hay mucha gente que cree que habla de cosas raras... ...hasta de que le recibía señales extraterrestres... ...que tenía tanta exactitud... ...pero cuando uno analiza sus novelas... ...se encuentra que todo tiene una explicación... ...perfectamente racional y científica... ...para que él hiciera esas afirmaciones... ...y además incluso en el caso del viaje a la Luna... ...sabemos que fueron hechos por un familiar suyo... ...que era matemático... ...que era quien Verne encargaba todos los cálculos. Yo creo que Verne sigue siendo tremendamente fascinante... ...en nuestra época... ...porque cuando volvemos a su obra... ...redescubrimos algo que creo que hemos perdido... ...en nuestra época... ...pero que añoramos... ...que es esa fe... ...esa profunda fe en que el ser humano... ...con las herramientas de la ciencia, de la tecnología... ...con el progreso... ...sería capaz de abordar cualquier reto... ...cualquier desafío que se le presente... ...yo creo que por eso... ...nos gusta volver a Julio Verne... ...nos gusta redescubrir ese espíritu... ...y redescubrir esa fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!